como sabéis a mí me gusta reciclar todo lo que se pueda y bueno he ido a chatarra y pues me he traído estos dos perfiles que son un de 6 milímetros de grueso y tiene 8 de ancho por 4 y medio de altura entonces bueno esta barra tiene 220 y está 120 por lo que yo calcula más o menos tendremos suficiente vamos a ir escuadrando la y bueno quiero hacerla de una altura de 80 centímetros porque la quiero para ponerla encima del banco de trabajo y ahí si tengo que hacer algo tampoco el taller que tenemos no es muy grande y no puedo hacer un monstruo de prensa así es que nada vamos con los cortes que tenemos final ah ¡Suscríbete! 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 Esto tenemos que cuadrarlo muy bien porque tenemos que enfrentar otro agujero en el otro lado y tiene que pasar exacto, exacto, exacto por el mismo sitio, Así que vamos a andar cuadrándolo Que es lo que estoy haciendo ahora mismo Y nada Seguimos haciendo agujeros ¡Gracias! 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 Vamos al siguiente paso Mirad He conseguido Estos dos pasadores de acero inoxidable Que tenía Tengo por ahí 5 o 20 barras de estas es de 16 de acero inoxidable bueno pues de aquí se pega un corte y nos viene de lujo con pasadores para para aguantar el soporte de todas maneras le he hecho para que si tenemos que llegar hasta abajo también lleguemos hasta abajo y luego tenemos cada 10 centímetros otro escalón hasta esta altura después ya veremos más adelante como nos va haciendo falta entonces ahora lo que he ideado es lo siguiente la base donde vamos a poner las piezas que vamos a usar voy a pensar de montar las dos vuestras de 8 y las voy a unir en los lados conéctate vamos a meterle un gato para que no se caiga otro por aquí la prenda de momento he dejado un par de milímetros de holgura para que esto tenga movimiento y le voy a dejar y le voy a dejar otro dos aquí en la orilla le ponemos esa ahí le vamos a poner esta aquí y ya tenemos y lo voy a soldar y lo voy a soldar para que esta quede movimiento hacia arriba y hacia abajo pero con los con los dos bulones estos que he hecho para que se aguante según la altura de lo que necesitemos pues la ponemos más arriba más abajo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ahora que tenemos ya esta soldada y preparada, como veis corre perfectamente, y ahora vamos a hacer la base, digamos donde iría sentado el gato, donde va a ir apoyado el gato. Y entonces me he traído esto, es de 10 en vez de 8 porque va a ir de aquí a aquí, pero quiero hacerle una guía por fuera, para que vaya por aquí dentro a la hora de apretar el gato que no se nos vaya a hacer a los lados. Entonces, ya la tengo cortada, veis, y ahora lo único que tengo que hacer es, con un trocito de pletina de 4, continúo por aquí, la sueldo aquí y la continúo hasta esta cara. Ahora, eso lo hago en las 4 caras y se me queda ya lista para correr por aquí dentro. Y después, una vez que hagamos eso, encima, esta pletina de 10, soldada, y aquí es donde vais a apoyar el gato. Y ya después le haremos un par de, le soldaremos un par de escuadras aquí con un agujerico, otras dos arriba, para meterle los muelles, y le preparamos el asiento del gato también, tanto abajo como arriba. Ya le he hecho los agujeros, le he puesto los tornillos con las tuercas, y ahora voy a soldar la tuerca por dentro, y ya le soldamos la pletina encima. Y ya le he hecho los agujeros. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya una vez que lo tenemos soldado, le he cortado estos 4 trocicados de chapa, lo vamos a poner para que haga tope, tanto en un lado como en el otro, las 4 caras, se los vamos a soldar para que sea la guía que va a llevar aquí dentro, es donde va a montar el hidráulico y ya esto no va a poder salir de la guía, o sea que vamos a soldarlo y ir terminando la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Growl bus! 1 ¡Gracias! pues ya como veis tenemos la estructura terminada ya está todo soldado todos los pasos preparados lo tenemos todo bien soldado y por aquí nos vamos a quedar por hoy y ya la semana que viene pues tenemos que empezar a montar el hidráulico que va aquí encima tenemos que hacer los soportes arriba donde va cogido hay que ponerle dos muelles para que tiren para arriba de la pieza en fin hay que hacer unas cuantas cosas y ya lo veremos la semana que viene y bueno familia como al final de cada vídeo de bricolaje pues volvemos otra vez al panel y hoy tenemos un canal un tanto especial es un canal pequeñito todavía va subiendo los vídeos muy poco a poco porque no tiene el chaval mucho tiempo es Israel Garrido ahora os dejaré por aquí el enlace para que podáis picarlo y ir a su canal tiene mucho móvil industrial a mí me encanta por cierto y lo veremos en nuestro taller también que vamos a hacer algo de eso porque me encanta me falta alguna herramienta y en cuanto la tenga tenemos que hacer además que tenemos que hacer bastante porque lo que quiero hacer es un poco luminoso pero bueno vamos a lo que vamos Israel Garrido pasaos por su canal que os va a gustar estilo Jimmy directa por ahí por ahí anda la cosa y nada nos ha mandado su camiseta nos ha mandado su pegatina y nada Israel vamos a colocarte en el panel también y animarte que hagas muchos vídeos tío que eres un máquina vamos a ir rellenando huecos ya venga hola Israel ya estás también en el panel y nada poco a poco esto se va llenando de canales parecía que no pero fijaos si tenemos unos cuantos ya y todavía tengo tengo un montón de pegatinas todavía ahí para poner esto no se ha acabado ya pues nada ya habéis visto como llevamos la guillotina como yo le digo cuando la veo y tenemos mucho trabajo por delante con ella porque quiero dejarla perfecta por si quien sabe el día de mañana en vez de monedero todavía más gordo que aguante en el próximo capítulo pues ya sabéis vamos a montar el hidráulico vamos a terminarla y dejarla funcionar ya para empezar a darle caña que la vamos a dar uso también bueno chavales pues nada espero que os haya gustado y ya sabéis un like y no me diga más nada lo que vosotros veis nos vemos adiós